Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyente mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parece mucha vez dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas o los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón Si me ven la grimea los recuerdos me han hecho mal Padre y deseo la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y puedes comprobar que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Soy mil fantasmas que al volver un lado se ha venido Cansoras de ser muertos que ahora que estoy frente a ti Y parecemos mucha vez dos extraños lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas o los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón Perdón si me ven la grimea los recuerdos me han hecho mal Perdón si me ven la grimea los recuerdos me han hecho mal Perdón si me ven la grimea los recuerdos me han hecho mal Perdón si me ven la grimea los recuerdos me han hecho mal